Su especialidad es la belleza, se dedican a esto y todas las semanas comparten y promocionan algún producto. Hola, ¿qué tal? Soy Belén Morales de Farmacia Peatonal Junín. Esta semana le quiero contar que recibimos una nueva fragancia, lo que es Cacharel de Amor Amor, D'Usoir. Esta fragancia está inspirada en una mujer audaz, sexy y atrevida. Sus notas de salida son grosella negra, mandarina y bergamota. Sus notas de corazón, zarzamora, rosa y fresia. Sus notas más profundas, pachulí, vainilla y azúcar. Además de esta fragancia, lo que corresponde a la línea de Cacharel, tenemos una variedad de cuatro fragancias más a lo que corresponden. Queremos que se acerquen a nuestra sucursal de farmacia peatonal y no te quedes con esa duda de probarlas.